Hey, ¿qué pasa people? Bienvenidos a un nuevo episodio de Killer788 aquí con Dragon Ball Esto quería ser una serie nueva que era de hacer, o al menos revivir, todos los combates más épicos de toda la serie de Dragon Ball Y bueno, vamos a empezar con... sé que... a ver, voy a empezar con el de Freezer, Goku contra Freezer Y yo no voy a comentar, simplemente voy a dejar la música que corresponde a lo que sería la batalla original Y espero que lo disfrutéis, darle like y comparta mi vídeo Y otra cosa que les quería decir era que... es que, por ejemplo, ya sé que deberían haber empezado con la saga Saiyan, Raditz, etc. Pero es que Freezer a mí me encantó demasiado, o sea, fue una cosa que me encanta Y bueno, quería revivir otra vez este maravilloso combate y espero que os guste todo Y bueno, yo como he dicho no voy a comentar nada, pero espero aún así que os guste el vídeo Así que bueno, aquí os dejo con la música y espero que sigáis disfrutando el vídeo tal y como yo lo voy a grabar ¡Oh, no ya? ¡Oh, nounder! ¡ ya, nounder! Ha-ha-ha! So-kan ahí la serie de... Ah-ha-ha! Pou-ha-ha! A... Whoa-ha-ha-ha! House chapitón y decía a la serie de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!